These battle scars don't look like they're fainting, don't look like they're ever gone away, they ain't never gonna change, these battles... Berman Stever, Deontay Wilder ¿Qué tal amigos de Box Time? Acaban de destruir a Berman Stever, ganó Deontay Wilder por knockout a 5 segundos del round 1, es impresionante esto que vimos, Berman Stever realmente no estaba en condiciones, no tenía la condición física, no tenía nada, no iba a ganar nunca este señor, realmente nada más salió a recibir golpes, se paró ahí a tirar como 5 golpes, conectó uno yo creo, entonces realmente es lamentable el trabajo que salió a hacer este hombre, La inactividad yo creo que le pesó demasiado, dos años inactivo contra uno de los mejores peleadores de este momento del Consejo Mundial de Boxeo, Deontay Wilder, lo destruyeron prácticamente, recibió 3 caídas este hombre y prácticamente lo dejaron tirado ahí, no podía ni levantarse, una desgracia, Berman Stever, este peleador haitiano yo creí que iba a ser más competitivo, Que iba a ser inteligente, iba a lograr algo y realmente lo despedazaron sobre el ringe, volaron piernas y brazos por todos lados, quedó tirado ahí, prácticamente lo destruyeron en 30 segundos, la primera caída ocurrió pasado los 50 segundos, de ahí en adelante se paró solamente a ser tirado nuevamente, Y bueno, prácticamente fueron caída tras caída de este hombre, bombardero de bronce prácticamente lo acabó en segundos, no estoy exagerando, como en 20 segundos destruyeron a Berman Stever, Nada más hay que imaginarse que trabajo es ese que salió a hacer, no tenía las condiciones, no tenía nada, ni siquiera tuvo la inteligencia, es lo que me sorprende, ni la inteligencia de moverse, a los 5 segundos lo derrotaron, Es más, a menos de esos segundos ya estaba tirado, ya lo habían noqueado, entonces nada más hay que imaginarse, no tenía ni la inteligencia, ni para poder moverse, ni caminar un poquito, Si ese señor hubiera corrido, ya después de pararse de la segunda caída, hubiera sobrevivido el round, de eso estoy seguro, o sea, porque Deontay Wilder todavía hasta se alejó, Estaba ahí, estaba ahí festejando prácticamente la victoria, y hasta el referee le tuvo que hablar para que corriera a noquear a Berman Stever, Entonces nada más para que vean, no tuvo ni la inteligencia de correr, ni de abrazarse, ni de hacer nada, no tuvo nada, no tuvo el físico, este hombre me sorprendió el trabajo que salió a hacer, un cochinero realmente, Respeto lo que hizo, es valiente hacer ese tipo de cosas, nadie, no cualquiera se sube a tirar golpes contra un hombre tan grande, Pero bueno, pues es lamentable, en el round 1, a segundos de que acabara el round 1, este, y bueno, ahora Deontay Wilder también yo creo, Y no me gustó mucho como hizo las cosas, eh, muchos van a decir, bueno, pues se vio muy bien, no, porque noqueó a este hombre, Quiero que veamos los golpes con los que tiró a Berman Stevern, realmente son golpes, son bombazos, no, lo que él tira, Bombardero de bronce, le dicen a este peleador, pero realmente son golpes tan abiertos, que realmente, si te meten un golpe ahí, en esa posición, te van a noquear, eh, Es un error, esto, tal vez yo, este, estoy exagerando un poco, no, tal vez es muy inteligente este peleador, y sabe que Berman Stevern ya no tenía nada, Tal vez sea eso, no lo sé, pero el golpeo que hace, realmente no me gusta, eh, esos voladazos con toda la guardia abierta, y luego payaseando, Realmente no me gustan mucho, pero la verdad es que lo acabó bien, eh, o sea, Deontay Wilder subió agresivo, terminó agresivo, y lo destruyó, En segundos fue destruido Berman Stevern, realmente, este, me sorprende, eh, que no, no pudo ni caminar, no pudo abrazarse, Si se hubiera abrazado, les aseguro que hubiera pasado el primer round, eh, ya si lo noquean en el segundo round, en el primer segundo, ya es otra cosa, Pero es lo que estoy comentando, no tiene ni la inteligencia de abrazarse, yo creo que tenía todas las condiciones para hacerlo, Después de que se levantó de la segunda caída, no lo hizo, quiso aguantar todo, no sé por qué es así este peleador, Simplemente se cierra de guardia, hasta eso mal hecho, no se cierra muy bien, que digamos, porque la primer caída le metieron el golpe por en medio de la guardia, Entonces, nada más hay que imaginarse, el peleador, este, la inactividad, no sé, no sé si está bien entrenado Berman Stevern, La inactividad también, eh, o sea, son muchos defectos que se le vieron a este peleador en esta pelea, Que te acaban en el primer round, o sea, y que no tengas con qué reaccionar, realmente estoy pensando, no sé qué le pasó a este hombre, Salió a hacer lo que pudo, y Deontay Wilder es lo que le estoy comentando, eh, pues tira golpes muy a lo loco, muy agresivo este hombre, Pero tira golpes mal dados, ¿no? Unos bombazos, mal hechos, lo tengo que decir así, mal hechos, porque no se cubre, Porque quién sabe por qué los tira así, golpes que realmente no los está tirando bien, los tira con la parte interna de los brazos, Unos voladazos que realmente no me gustan, eh, no sé, creo que Anthony Joshua es un mejor boxeador, tiene más técnica en ese tipo de cosas, Pero es un peleador que se cansa, eh, lo vuelvo a decir aquí, es un peleador que el único de los defectos que le veo, Es que ya en los 5 o 6 rounds, ya se está cansando demasiado, sube a las 250 libras, y el día de la pelea, quién sabe en cuántas, eh, 270 yo creo, Entonces hay que imaginarse qué pesaje tiene, qué tonelaje sube ese hombre, Anthony Joshua, Y le lanzó el reto al final de la pelea, eh, ahí está Dante Wilder, empezó a gritarle, le dijo, falta, ya falta de tanto tontería, Vamos a dejarnos de excusas, de tantas cosas, sube Anthony Joshua y vamos a pelear, eso fue lo que le dijo, Pero yo no creo que vaya a ser tan fácil Anthony Joshua, eh, Anthony Joshua es un buen peleador, no va a ser como Birmanis Tibern, eh, de eso estoy seguro, No va a ser tan fácil, si piensa que le va a ganar tan fácil a Anthony Joshua, está equivocado, eh, yo lo creo, Ese peleador es muy grande, ahí sí van a, van a, va a estar en las mismas condiciones, eh, no va a ser un peleador de 10, 15 centímetros menos, Con menos peso, ahí va a ser un peleador prácticamente de la misma altura, y más pesado que Dante Wilder, Entonces tiene que pensarla bien, tiene mucha confianza el bombardero de bronce, eh, este señor, el trailero, el camionero, está muy confiado de ganar, No debe de confiarse, eh, Anthony Joshua es otro tipo de peleador, no se ha enfrentado con un peleador así, yo lo creo, Simplemente estos señores son los mejores, eh, ya, no hay que buscar tanta excusa, estos hombres tienen que enfrentarse, Tienen que hacerlo, pero no debe de confiarse de Dante Wilder, eh, ese señor, este, realmente tiene potencia, Puede definirte de un solo golpe, tiene el 100% de knockout, eh, Anthony Joshua, ya ni él tiene ese porcentaje, eh, que tiene el 97%, Entonces, este, pues ya era lo que esperábamos, la derrota de Birmein y Stibern, pero no de esta manera, Creí que iba a ser competitivo, eh, realmente iba a ser una pelea agradable, realmente salió a cobrar, nada más este señor, Se subió a cobrar, a aguantar golpes, no entiendo, no tiene cintura este señor, se para ahí a recibir golpes, Y con una guardia, pues mal hecha, no, o sea, le entraron muchos golpes, le entraron los golpes en medio de la guardia, Que fueron lo, lo, que ocasionó la primer caída, entonces realmente el trabajo que salió a hacer Stibern, Pues fue de puro, este, papeleo, no, ya la habían pagado, ya, ya tenían todo, este, pues es lamentable, no, El trabajo, no sé si estaba bien preparado, puede ser, puede ser también, porque el aguante no lo tenía, Yo recuerdo que la pelea pasada le metieron muchos golpes así, y no lo, no lo habían tirado, no lo habían tambaleado de, de esa manera, Estaba ahí tirado y prácticamente no se podía levantar, eh, al menos detuvieron bien la pelea, eh, o sea, Realmente lo noqueó prácticamente, de fea manera, y pues ahí está el reto ya, prácticamente, eh, en su cara de Anthony Joshua, Se lo dijo, vamos a enfrentarnos ya, ya no hay que poner excusas, ni nada, esperemos que lo hagan, Yo espero que hagan esa pelea, sería ya la unificación de los pesos pesados prácticamente, Ya se fue Vladimir Klitschko, que era el peleador más peligroso, ahora quedan estos dos hombres nada más, Pues ya nada más tienen que unificar, tienen que hacer algo, tienen que obligarlos a pelear, eh, prácticamente, Que Deontay Wilder corrija esos errores que tiene, eh, ese tipo de bombazos que tira tan feos, Que los corrija de alguna manera, que, que haga bien las cosas, que no se confíe, Va a estar en las mismas condiciones que ese peleador, un peleador muy grande, Me atrevo a decir que hasta más fuerte que él, eh, Anthony Joshua subirá unas 270 libras, No, o sea, hay que imaginarse, un señor de 270 libras ahí arriba, de un metro 95, Entonces, este, pues va a ser difícil, eh, no va a ser como Steven, yo lo creo, No creo que vaya, a derrotarlo tan fácil, es bueno que tenga la confianza, eh, Wilder, Como lo tenía en esta pelea, pero bueno, pues conocíamos la inactividad de Birman y Steven, Lo dije, le va a pasar factura y le pasó, ¿no? No tenía la condición, no tenía el físico, con cualquier golpe lo tiró prácticamente, Este, fueron buenos golpes, pero bueno, en la, la primera pelea también le metieron esos golpes, Y si no lo dañaron, eh, de, de la misma manera, Entonces, este, la condición física no la traía a Birman y Steven, Entonces, espero que les guste este video y suscríbanse. All right, well, let me- You want Wilder, all right, let me ask you- I want Joshua, Joshua, come and see me, baby. No more hiding, no more ducking, no more dodging, no more excuses.